En la calzada Francisco Villanueva Castelo, en la calzada de la comisaría de Cocori, así como en la laguna Nainari, existen árboles gigantescos que se han convertido en un peligro latente debido a que ya están secos, y ante la temporada de lluvias y los fuertes vientos, el peligro es aún mayor. El director de ecología en Cajeme, Leodoro Encinas, señala que se implementará un programa de retiro de estos árboles, pero también se llevará a cabo una campaña de reforestación en estas áreas y otras del municipio de Cajeme. Tenemos una cantidad importante de árboles, pero sentimos que hace falta, hace falta la conciencia de la gente de plantar más árboles, tanto fuera de sus casas, como en áreas como bulevares, plazas nuevas. El director de ecología en Cajeme señaló que es en todo el municipio, donde se requiere plantar árboles, por ello el llamado es a los ciudadanos a que lo hagan, pero sobre todo a que cuiden a aquellos que ya están plantados. La ciudad está creciendo, necesitamos más área verde, necesitamos más pulmones en la ciudad, y le pedimos a la comunidad que nos apoye a cuidar los árboles, pues en beneficio de ellos mismos, y sobre todo en esta época de calor que hace tanto falta una sombra para refugiarse de los rayos solares. Con imágenes de Alberto Montero en Cajeme, Rafael Hernández, Noticias Telemax.